En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente Piñera aclaró la polémica en torno al 4% e hizo un llamado a los parlamentarios a avanzar en acuerdos de pensiones. Durante una visita a Jerusalén, el mandatario hizo un fuerte llamado a todas las fuerzas de la oposición a lograr un acuerdo por pensiones. Piñera aseguró que la reforma establece un aporte adicional de 4% de cargo al empleador que va a ir a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador desde el Monte de los Olivos, fijo. El presidente Piñera llegó este lunes en la noche a Israel donde inicia una gira oficial por Medio Oriente y Japón donde participará de la reunión de los líderes de los países del G20 como invitado. Queremos que esta reforma esté vigente y por tanto llegue a los jubilados el 1 de enero del próximo año y para eso tenemos que apurar el tranco y por eso esperamos lograr un acuerdo con todas las fuerzas de la oposición que quieran mejorar las pensiones de los chilenos.